Buenas a todos gente, no tranquilos, seguimos en Otaku Gen, no os penséis que a lo mejor que porque lleve este pedazo de adelantar nos hemos convertido aquí en un canal de cocina, no vamos a flipar ahora. Porque evidentemente vengo a traeros las novedades una vez más del mes de marzo y efectivamente este maravilloso adelantar que llevo puesto ha sido un obsequio de uno de los tomos que me he comprado y que eran bastante esperados en el mundillo del manga durante este mes de marzo. ¿Queréis conocer cuál y con qué batería de grandes novedades se han llegado en este mes de marzo? Pues os recomiendo que no os perdáis el vídeo siguiente. Vale gente comenzamos la batería de novedades este mes de marzo hablando de un tomo o mejor dicho de un spin-off dentro de las novedades de CC Comics. Que no me esperaba para nada que me fuera a gustar tanto pero sinceramente es reconocer de que Kakegurui Midari me ha sorprendido mucho. Sobre todo por el hecho de que Midari no es uno de mis personajes favoritos precisamente en Kakegurui. Pero dentro de este spin-off podemos conocer un poco la perturbadora mente de este personaje y de como evidentemente todas las apuestas que haga siempre tienen que ser a vida o muerte. Y como esta macabra historia poquito a poco se va desdibujando la personalidad de este personaje. La verdad es que creo que si tuviera que situar temporalmente esta trama creo que estaría un poco entre lo que sería Kakegurui Twin y la Kakegurui original. No creo que haya aquí un periodo de tiempo exacto para intentar poner esta obra en concreto dentro del panorama. Pero sinceramente creo que a día de hoy cuando avanza un poquillo la trama ya os podré decir exactamente en qué punto está. Van a ser pocos tomos, creo que a día de hoy simplemente son unos 4 o 5 lo que van a tener esta historia y está cerrada ya en Japón. Pues lo que me parece un añadido curioso al mundo de Kakegurui. Yo os la recomiendo si sois muy especialmente fans de la serie y ya ni te digo si sois fans del personaje de Midari. Creo que es un buen añadido y algo que me ha sorprendido mucho la verdad. Y ahora es momento de que podremos hablar de Arechi Comic para hablar de un tomo que sinceramente se añade a mis estanterías y es de un género que normalmente no suelo traer mucho a este canal la verdad. Porque sinceramente ya sabéis que el tema del yaoi para mí tiene que ser algo bastante especial como para que entre dentro de mis estanterías. Y la verdad es que Arechi se ha cumplido esto, precisamente ha cumplido este requisito tan especial que siempre tengo con los yaoi trayéndonos Stranger. Un western de vaqueros que la verdad es que aunque tenga el componente de yo ahí la historia que nos presenta es muy entretenida y sinceramente me ha gustado muchísimo para recomendarlo. Y es que esta fantástica historia de western está protagonizada por mi tocayo el Sheriff Frank quien vive en un pequeño pueblo donde tiene que ser normalmente el precursor o el que traiga sobre todo todos los recursos para abastecer este pequeño pueblo. Donde escasea evidentemente el agua y los recursos naturales tal es así que un día Frank se acaba perdiendo por el inmerso desierto de Texas y donde efectivamente está al borde de la muerte hasta que el joven nativo americano Toto consigue salvarlo de morir inevitablemente en este desierto. A partir de aquí se crea una relación bastante íntima entre el nativo americano y nuestro sheriff que poco a poco empezará también a relacionarse con los motivos que lo llevaron a este pueblo para convertirse en sheriff y de los culo pasado del que ha huido durante toda su vida. Sinceramente gente creo que esta historia es lo que precisamente a mi me falta en el mundillo del yaoi. Aquí siento que esta historia nos quiere contar algo más que simplemente dos tíos enrollándose que eso es por desgracia lo que a día de hoy abunda demasiado en el mercado del yaoi habitual. Una pena porque la verdad es que esta historia si que es precisamente lo que yo busco en este tipo de tramas ahora que precisamente podría adentrarme yo en el terreno del yaoi. Por el único motivo de que efectivamente aquí se desarrollan bien unos personajes, aquí se ambienta en un marco que efectivamente es el de Spaghetti Western y que efectivamente nos cuenta un desarrollo que aunque contenido en un único tomo es sinceramente genial. Y la verdad es que también a pesar de que también tiene contenido explícito también he disfrutado de la obra y que seguramente esto va a hacer la felicidad de toda la gente que sea aficionada al yaoi. No es mi caso particular pero sinceramente creo que es algo que se lo puede perdonar a la trama en mi punto de vista y por la que sinceramente os la puedo recomendar sin ningún tipo de duda. Vale gente y ahora pasamos a Norma Editorial para hablar de algo que sinceramente lleva mucho tiempo y echando de menos de una manera bestial. Que es como no, No Guns Life. Estamos ya a nada de acabar No Guns Life. Nos queda nada y menos. Y a día de hoy sinceramente siento que la trama ya nos va dirigiendo hasta ese clima. La verdad echaba muchísimo de menos el entorno, las historias de No Guns Life, ese punto de testivesco que había perdido la historia ahora unos tomos atrás. Y como hacía tanto tiempo que no la leía, el volver a reengancharme a la historia ha sido un poquitillo difícil pero volver a entrar en esa atmósfera de vamos de cine noir, de como Yuzo es un personaje increíble y de como te lo demuestra a cada paso de esta historia ha sido sensacional. Sinceramente No Guns Life me parece una seriaza y estoy deseando que culmine simplemente para saber como termina la historia de estos grandes personajes y efectivamente para dedicarle su correspondiente vídeo de por qué debería hacer No Guns Life porque creo que ya a estas alturas no se va a torcer demasiado la historia como para que no le haga un correspondiente vídeo alabando las virtudes de esta gran serie. Y efectivamente para cerrar la batalla de No Maniturial tenemos que hablar de una serie que a mi me sigue pareciendo un pepinazo bestial y que por supuesto en este tomo ha habido la madre de los Bloodbreeze la verdad. Porque sinceramente este tomo de Dencero me ha dejado inevitablemente con ganas de más. Aquí evidentemente vemos un giro de guion tan espectacular que no os voy a explicar de qué va la cosa porque la verdad quiero que lo disfrutéis por vosotros mismos y a pesar de eso también nos deja con el final de la batalla de Draken y Joe. Sinceramente creo que este espectacular final que ha tenido esta saga y la plot twist tan inesperado del final lo han convertido en uno de los mejores tomos de Eden Cero pero sin ningún tipo de duda la verdad. Estoy deseando adentrarme muchísimo más en lo que deparan a nuestros protagonistas fuera del Cosmos Sakura y sinceramente Dencero me sigue pareciendo una lectura brillante que disfruto mes a mes. Y ahora pasamos a las novedades de Panini para efectivamente hablar de otra historia que estoy disfrutando mes a mes y que me están encantando por Dios y que encima hace poco le dediqué todo un vídeo entero a su anime que como no puede ser de otra forma eso no viste que Wakó y Shuru o Sexy Cospedido como nos ha llegado aquí en España que sigue siendo maravillosa. ¿Qué queréis que os diga gente? Es que sigo disfrutando de la historia de Marin y de Goyo. La verdad de este pequeño romance entre adolescentes unidos por dos pasiones tan distintas como las muñecas Gina y el cosplay. Vamos viendo también pequeños detalles del mundo del cosplay que me siguen maravillando como el siempre hecho de que también a pesar de que un cosplay te cueste la vida en coserlo que es lo que demuestra Goyo porque directamente llega a puntos en que Goyo en este tomo se ha superado de una manera fascinante y a pesar también esto también lo compensa con el hecho de que Marin lo pasa mal llevando el cosplay, algo que sinceramente es una realidad a día de hoy de cualquier salón del manga o de cualquier convención en donde lleves un cosplay y efectivamente se empieza a romper tengas problemas para llevarlos porque la tela no transpire y esto es tan realista que sinceramente me ha maravillado de manera espectacular. Ha sido una gozada poder disfrutarlo y también como poco a poco esta serie va rompiendo los típicos tópicos que odio a lo mejor de según que mangas. Aquí nos vamos a contar un par de situaciones o típicos reflejos normalmente que pasan en el manga de anime que sinceramente aquí la autora hace un zasca completo, se rompe por completo ese típico tópico de los mangas y aquí nos ofrecen resultados completamente opuestos. Algo maravilloso y que poco a poco voy a ir desarrollando en futuros vídeos de este canal cuando me toque reseñar los futuros tomos de Sonobiskewakoisuru o Sexy cosplaysor, como prefiráis llamarlo. Y ahora pasamos a las novedades de Cibrea para hablar de otra historia que efectivamente cada tomo es una maravilla y que también estoy disfrutando muchísimo, pero tristemente es que te la acabas tan rápido que... es que... a ver, ya que usamos de casa es su problema. Que sinceramente siento que los tomos son finitos y encima también como el Blumor es tan visual, tan gráfico y sigue siendo tan destemillante y yo sigo disfrutando, es que te puedo asegurar de que Yakuza Amo de Casa me daría igual si acabara en 15 tomos como que acabara en 25 porque me lo estoy pasando genial con Tatsuo Inmortal, con su pareja Miku, con sus gatos, me parece tan divertido cada una de las situaciones que nos ofrecen como combina el rumor tan clásico con Tascarillos del Mundo de la Mafia o con situaciones totalmente absurdas del Amo de Casa que sigue siendo un disfrute y me da igual las veces que lo tenga que decir o las veces que la tenga que reseñar porque sinceramente creo que Tatsuo Inmortal de que Yakuza Amo de Casa Goku Shufudo debe de estar siempre en vuestras compras permanentes del catálogo de Ibrea, algo que es una joyita y que sinceramente me parece uno de los mejores mangas humor que a día de hoy tenemos dentro del mercado. Y otra serie de humor que también hace genial Ibrea, que por supuesto no puede faltar tampoco entre mis compras habituales, es como de no poder ser otra forma Spyport Family que con este octavo tomo me ha hecho tener muchísimas más ganas de disfrutar dentro de unos días del esperado anime que por fin nos va a llegar. Sinceramente Spyport Family es que es la combinación a lo mejor de Goku Shufudo con una comedia familiar habitual con trama de espías y con montones de asesinatos producidos por esta familia que la verdad es que te regala de todo esta obra. Te regala momentos tiernos, te regala momentos divertidísimos de humor absurdo, de situaciones familiares completamente detenecedoras que hacen de esta obra algo sensacional y que podemos ver que a pesar de que efectivamente en este tomo que está protagonizada por York que tiene que proteger a una diplomática que escapa de su país, vemos que también nuestra querida protagonista tiene un objetivo más allá de ganarse la vida con esto, sino que encima también el motivo por el cual ensucia sus manos siempre es por un bien mayor y eso es algo que lo hace totalmente noble a York que me ha encantado esta resolución que ha tenido aquí en este tomo que la hemos podido ver como algo más que una simple asesina porque efectivamente York tiene sus propias reglas morales, tiene su propia moralidad y en este tomo lo ha reflejado de manera espectacular Sinceramente Super Bowl Family me parece una gozada y lamento muchísimo tener que esperar a cada X tiempo para que nos saquen un nuevo tomo porque ahora la espera para el noveno tomo de la colección va a ser bastante larga Vale gente, ya ha llegado el momento de llegar a la novedad última del mes a la que por fin os voy a explicar por qué llevo este adelantal y efectivamente esa es la llegada por parte de una serie bastante esperada que es como no hemos de hacer otra forma, de Sakamoto Days que nos ha llegado con una edición normal y con una edición especial que no solo contiene esta maravillosa portada alternativa sino también un set de tres postales también igual de fabulosas y efectivamente este adelantal homenaje a este protagonista que sinceramente lamento mucho que no se pueda ver en este plano o sea de que ahora os pongo por aquí alguna foto de mí llevándolo para que veáis lo bien que luce y lo bonito que es y sobre todo por el material que es muy bueno la verdad, todo hay que decirlo y que nos ha dejado una edición especial bastante digna para que os atentéis en la obra de Sakamoto Days pero vamos, de cabeza pero bueno gente, vayamos a lo que sinceramente nos cuenta este manga que es efectivamente explicarnos como tal Sakamoto aparentemente es el obeso dueño de una tienda de supermercado dentro de su pequeño barrio pero pocos conocen la verdad sobre este que en realidad en su pasado está todo un legendario asesino temido por el mundo de la mafia y que hacía temblar las piernas de cualquier villano que se cruzara en su camino por ser terriblemente implacable y ser sobre todo toda una amenaza para estos sin embargo la aparición de Shin un antiguo subordinado del propio Sakamoto le dejará bastante sorprendido por un único motivo de que este intentará que se vuelva a reincorporar al mundo de los asesinos, al mundo de la villanía sin embargo Sakamoto no quiere esto por un único motivo de que a día de hoy a pesar de que por increíble que parezca por su aspecto conserva las habilidades que lo hicieron en un mortal asesino antaño a día de hoy ha decidido llevar una vida completamente pacífica llevando la tienda junto con su mujer y su hija y efectivamente dejando atrás esos días tan peligrosos para él sin embargo poco a poco en modo de la mafia descubrirá que Sakamoto está vivo y que efectivamente ha empezado a hacer contactos con efectivamente los antiguos sicarios como Shin y por supuesto esto llevará a que la mafia se le vuelva a echar encima y convirtiendo los días de nuestro Sakamoto en toda una especial manera de como evidentemente intentar llevar la vida pacífica que siempre ha llevado hasta el momento envolviéndose en todas las trifulcas de la mafia local y que efectivamente la llevarán a intentar interrumpir su vida pacífica hace unos días estuve comentando esta historia porque quería saber si me adentraba o no en ella con un fiel amigo al que normalmente siempre le consulto estas historias y creo que la manera que me la vendió sinceramente lo que me he encontrado en este tomo porque sinceramente aquí me dijo que evidentemente me iba a encontrar con una historia que recordaba mucho a Spy por Family en el sentido de los combates y de la acción que había también de momentos absurdos muy absurdos a lo bobo y sinceramente con un protagonista bastante atípico y creo que acertó plenamente creo que también tiene esos puntillos de historia de Gintama que te ofrece también un poquillo de humor absurdo dentro de un marco bastante plausible y con unos recursos que a mí me han divertido mucho la verdad creo que esta historia va por el buen camino para ser una de las obras de comedia bastante más recomendables que puede hacer de todo el catálogo de Irea pero de momento este primer tomo me ha gustado veamos a ver cómo evoluciona la cosa pero sí que siento que lo que tiene que mejorar en lo que sería el manga en sí creo que es un poquillo el nivel de dibujo del autor porque a día de hoy creo que el dibujo de Sakamoto es la única patacoja que le dio esta trama a esta historia pero veremos cómo poco a poco evoluciona y cómo evidentemente a lo mejor Sakamoto Day se acaba en una de las lecturas que más os traiga a partir de los meses venideros y en fin gente hasta aquí el vídeo de hoy cerramos ya las reviews de compras manga de este mes de marzo con esta pedazo de batería de novedades que espero que os haya encantado y como siempre os agradezco un montón estar ahí dejadme un buen like si os ha gustado este vídeo y el contenido que os he traído dejadme también en comentarios qué opináis de los mangas que he leído durante este mes de marzo porque sinceramente creo que han habido joyitas muy buenas que no se pueden escapar sinceramente también creo que a lo mejor habrá alguna cosa que se me ha dado el vídeo y os pido por favor que también me la incluyáis abajo porque en los comentarios porque así a lo mejor la podré traer en el mes que viene y a parte también os sugiero que por favor os suscribáis a este canal porque hace poco alcanzamos los mil pero ahora mi siguiente cifra es llegar como no a los dos mil y a lo que venga vamos a comernos el mundo demostrando que el manga es una cultura maravillosa y quiero compartirla con vosotros en este canal no solo vosotros ya no muchísima más gente alrededor del mundo pero efectivamente para hacer eso tenemos que por favor pediros que compartáis este vídeo con más gente, con amigos, familiares, posteadlo en Facebook, Twitter yo que sé, Instagram o donde queráis o hasta coger, hacer una fotocopia de este vídeo y presentarla en el panel de anuncios de vuestra universidad, cafetería, donde queráis porque tenemos que crecer muchísimo más y espero que sea así en un futuro de hecho esto, creo que solo me queda recordar lo típico de siempre para cerrar este vídeo como siempre, recordaros que mi nombre es Frankie Pantes este es Enra Koken y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo bye bye bye